Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer rodaballo a la malagueña es una receta muy especial así que los ingredientes son 1 kilo 200 de rodaballo, 3 patatas, 100 gramos de mantequilla medio limón en zumo, perejil, 3 yemas de huevo, 1 cebolla, 2 limones, aceite de oliva virgen extra 3 cucharadas soperas de caldo de pescado, 1 cucharada sopera de nata y sal lo primero que tenemos que hacer es coger una cacerola, ya hemos echado el agua y ahora echamos la sal y lo ponemos a calentar Mientras se está calentando ahora en otra cacerola echamos agua, la cebolla y lo ponemos a calentar ya está hirviendo y echamos las patatas y lo ponemos a fuego lento ya está hirviendo, echamos un poquito de sal y ahora ponemos el pescado y tiene que ser con la piel para abajo y tiene que ser con la piel para abajo y ya está hirviendo, echamos un poquito de sal ahora echamos un poquito de aceite de oliva y lo dejamos una vez que empiece a hervir, 20 minutos y ya está hirviendo, echamos un poquito de aceite de oliva ya han pasado los 20 minutos y se apaga del fuego lo dejamos ahí un momento para emplatar y ahí están las patatas que siguen cociendo ahora lo que vamos a hacer es una salsita primero echamos los huevos las yemas que me diga echamos el caldo de pescado y lo vamos removiendo a fuego lento después de unos minutos echamos la nata y seguimos moviéndolo con el fuego lento con el fuego lento cuando está así se tiene que apagar el fuego y se saca se sigue moviendo y ahora se echa la mantequilla y seguimos moviendo y seguimos moviendo ya se ha derretido la mantequilla y ahora echamos el zumo de limón y seguimos moviendo ya se ha acabado de hacer la salsa y ahora vamos a apagar la patata que ya está hecha y ahora lo que tenemos que hacer es emplatar todo aquí os dejo este rodaballo exquisito para todos vosotros con mucho amor bueno amigos espero que os haya gustado el rodaballo la malagueña que hemos hecho hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós